Y la mujer acusada de asesinar la semana pasada a su hijita de cuatro años en el este de Los Ángeles se presentó hoy en corte para su lectura de cargos. Familiares y amigos de la madre también acudieron a esta audiencia y Luis Treto nos presenta los detalles. Luis. Enrique, algunos de esos familiares no pudieron contener las lágrimas durante la audiencia que fue relativamente corta. El día de hoy también nos enteramos que el fiscal John Hatami, que ha lidiado con algunos casos controversiales de abuso infantil, estará a cargo de presentarle los cargos a la acusada. María del Refugio Ábalos, de 38 años de edad, compareció esta tarde en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para la lectura de cargos por el presunto asesinato de su hija de cuatro años. El defensor público que representa legalmente a la acusada solicitó a la juez a cargo del caso y empezó a aplazar la audiencia hasta el 13 de marzo, pedido que otorgó la magistrada y le fijó una fianza de más de dos millones de dólares como Western Records del Condado de Los Ángeles, de la oficina del sheriff. La fiscalía angelina nos confirmó que Ábalos enfrenta un cargo por asesinato y otro por el abuso de un menor que le provocó la muerte. La mayoría de la víctima identificó a la niña como Mia González. Ella conocía a Ábalos desde hace siete años, ya que vivía con la pareja en su hogar sobre la cuadra 4000 de la avenida Michigan en el este de Los Ángeles. La madrina asegura que la pareja tenía problemas, pero que María era dulce con su hija y protectora. Sin embargo, el jueves pasado la oficina de Cherry recibió una llamada y encontró a la menor sin vida en este carro blanco, donde al parecer estuvo en el vehículo durante varios días. La oficina del médico forense señala que Mia murió estrangulada. Así reaccionó la madrina de la pequeña al terminar la audiencia en corte. Estoy muy triste, pero no tengo nada que decir. Solo venimos a confirmar lo que ustedes ya escucharon y no tengo nada que decir. El fiscal del condado angelino John Hatami nos confirmó que estará a cargo del caso. Hatami es conocido por los polémicos casos de abuso de tortura a menores como el de Gabriel Fernández, Antonio Ábalos y Noa Cuatro. Todos murieron a manos de sus padres y parejas. Hoy también nos enteramos de que la acusada tiene dos hijos más con otro hombre aparte de la pequeña mía. El fiscal a cargo del caso también le aseguró a la familia que va a tratar de pedir la pena máxima, que sería cadena perpetua. Y también nosotros nos comunicamos con el Departamento de Niños y Familias del Condado Angelino para saber si existe algún caso pendiente con esa agencia de abuso infantil. Sin embargo, no han respondido a nuestro pedido. Este reporte en vivo desde el centro de Los Ángeles. Luis Treto, Noticiero Telemundo 52. Noticiero Telemundo 52.